Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, era de esperar que en algún momento la concesión de los indultos acabara pasándole factura electoral al Partido Socialista, ¿no? Ciertamente, así se está produciendo en esta encuesta que ha publicado hoy La Razón de NCR Report y también en otras que se han venido publicando en los últimos días. Y hay una coincidencia en que efectivamente parece que se consolida esa tendencia a que pueda haber una mayoría, una mayoría absoluta, sumando los votos y los escaños que conseguirían el Partido Popular, que sube, y sube bastante, y Vox que consolida esa situación que tiene. Con el paso del tiempo podemos imaginar que se irá olvidando este pecado del gobierno por los indultos, o al menos es en lo que confía Pedro Sánchez. Claro, todo dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos, ¿no? A mí me parece que Pedro Sánchez, pues, lo que tiene es interés en probablemente no llegar a ningún tipo de acuerdo, sino simplemente a que esta mesa que tiene que constituir con Esquerra Republicana y con Justicia de Cataluña, pues, sea una mesa que se esté reuniendo, pero sin demasiadas posibilidades de llegar a ningún tipo de encuentro. En la medida en que, bueno, pues, no sé, el ambiente mejore, yo creo que eso, lógicamente, le favorecerá. Aunque lo que le importa de verdad a la ciudadanía, a la hora de la verdad, siempre suele ser la situación económica. La situación económica puede que mejore por el dinero del maná europeo que nos va a llegar, pero ciertamente tenemos un gran problema en España, que es el problema de nuestra deuda, que se ha disparado de una forma, pues, absolutamente imparable, y que esto nos puede dar verdaderos dolores de cabeza. De manera que yo creo que los indultos importan, y puntualmente cuando se hacen las encuestas, pues, pues, tienen esa extrapolación en los resultados que se producen. Más bien, me parece que a largo plazo, salvo que se cometan errores relevantes, y se pueden cometer, desde luego, en cesiones con relación al separatismo, si eso ocurre, pues, evidentemente, la imagen de Pedro Sánchez y de su gobierno se va a ir deteriorando a pasos de gigante. Pero si la situación más o menos se conserva en una cierta estabilidad, en la que unos dicen algo y los otros se contienen, pero no va más a más, sino simplemente la gente puede tener la percepción de que, bueno, al menos están ahí reunidos y hablando, yo creo que eso no le perjudicará. Y entonces el problema de verdad será el de la economía. Y ya veremos qué pasa con la economía, porque la economía va a ir a peor, evidentemente, porque tenemos el problema de fondo, está ahí. Lo que pasa es que, puntualmente, y en un momento aproximado, no sé, cercano, lo cierto es que las cosas, necesariamente, con toda esa inyección de dinero que va a venir de Europa, tendría que mejorar algo. Y entonces ahí es donde yo creo que se va a jugar Pedro Sánchez, y ahí es donde yo creo que él, justamente, y sus asesores piensan que es donde ellos podrían dar la batalla para conservar el poder que tiene. Estoy de acuerdo con usted. Creo que Pedro Sánchez, efectivamente, está confiando en que, bueno, ahora, a medida que avanzan las vacunaciones, se va controlando la pandemia, ya nos quitamos la mascarilla, llega el verano y el buen tiempo, sensación de alegría generalizada, llegan los fondos europeos, y todo mejora ligeramente, con lo cual la percepción de la ciudadanía será de mejoría económica. Pero no nos engañemos, a base de concesiones a los separatistas, estos seguirán exigiendo más y más. Entonces, veremos la foto de esa mesa de diálogo y veremos cuando empiecen a exigir un referéndum de autodeterminación en Cataluña pactado con el Estado, y allí me imagino que la paciencia de los separatistas también tendrá un límite y empujarán a Sánchez a que siga haciendo más concesiones, porque se ha metido en un camino que no tiene fin, ¿no? No, nunca tiene fin con ellos, y ciertamente sí. Digamos que el gobierno de los separatistas fuese un gobierno homogéneo, bueno, pues eso se podría controlar. El problema es que es absolutamente incontrolable, por muy posibilista que pudiera ser el actual presidente de la Generalitat, el señor Aragonés, que tampoco lo es, según estamos viendo, pero imaginemos que fuera muy posibilista, ¿no? Lo cierto es que le van a estar apretando detrás, particularmente el señor Puigdemont, pero también las CUP. Desde ese punto de vista no va a tener más remedio que pedir y hacer peticiones que en ocasiones van a sonar mal a los españoles y probablemente también incluso al actual gobierno. Y si al final no haces concesiones, pues ellos van a seguir tirando de la cuerda y vamos a llegar a un escenario en el que efectivamente eso le va a terminar afectando de alguna manera. A mí me parece que determinadas compañías siempre son malas y hacerlo como se ha hecho, con esta cesión que se ha percibido por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos como una cesión sin más ni más, pues eso perjudica de una forma clara al gobierno, por mucho que a lo mejor en Cataluña le pueda beneficiar en algo, que es posible que así pueda ser, pero ciertamente las elecciones no se ganan solo en Cataluña, ciertamente donde se ganan es en el resto de España y ahora mismo, y las encuestas lo está diciendo, no solamente esta de Neza Report de hoy para la razón, sino otras encuestas que se han de ayer, la del español también, todas van en ese mismo sentido, que hay una mayoría que se consolida, que antes no sumaba, pero que tras la desaparición de Ciudadanos sí que puede sumar, que es la mayoría que consagran el Partido Popular y Vox. Veremos qué es lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, don Javier, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Garrido, vamos a ver, encuestas, ¿marcan deterioro? Gracias, don Javier. Gracias.